En primer lugar, enhorabuena, señor ministro, y muchas gracias por su comparecencia. Mi más sincero deseo de que entre todos podamos aportar grandes éxitos y avances en este campo para España, que tanto lo necesita. Como saben, la inversión en I+.D. es imprescindible para el crecimiento de la competitividad y, en consecuencia, el desarrollo económico y social. Entre otros beneficios, aumenta la productividad, el empleo de calidad y sostiene el estado de bienestar. Ya que ustedes, aparentemente, en esta coalición progresista, como ustedes la denominan, demuestran un profundo interés en acabar con la precariedad laboral, deberían priorizar en atraer el talento perdido o que ha huido fuera de nuestras fronteras ante las escasas oportunidades que les ofrece nuestro tan maltratado ecosistema de innovación. Se trata de retener a nuestros jóvenes investigadores, que, como usted bien ha indicado, son muy productivos y que tenemos, además, un gran talento investigador en España. Por favor, pongámosles las cosas fáciles. Pero, hablemos de hechos y no de palabras. ¿Qué piensa hacer el Ministerio de Ciencia e Innovación para atraer el talento y retenerlo en España? Queremos medidas concretas. La inversión en la economía española, en I+.D. sobre el PIB, ha ido cayendo en picado hasta situarse en niveles del 2008. Dentro de este dato, aún es peor la influencia que la crisis ha tenido en la inversión privada en innovación. Según datos de la FECID, España contaba con 36.000 empresas con actividades de innovación tecnológica en 2008 y esta cifra se ha reducido casi a la mitad en 2017. En lugar de estimular la innovación empresarial con medidas de amplio reconocimiento internacional, como la aplicación de deducciones fiscales por I+.D. que existen en todos los países de nuestro entorno, el Gobierno somete a este incentivo a un nuevo escrutinio por parte de la AIREF, generando inseguridad e inquietud en las empresas, lo que ahuyenta a los proyectos de inversión empresarial. Además, según hemos visto en su acuerdo que el PSOE plantea con Podemos, concretamente en su medida 195, plantea regular con un tipo mínimo del 15% el impuesto sobre sociedades para grandes corporaciones. Esta medida, como tal, invalidaría para muchas empresas la aplicación de las deducciones fiscales. No sé si son conscientes de los efectos tan perjudiciales que supondría para nuestra economía suprimir aquellos incentivos en el impuesto sobre sociedades dirigidos a la I+.D. Las empresas usan precisamente estos incentivos para impulsar sus propios recursos y ser capaces de generar más, contrarrestando los riesgos inherentes a los desarrollos innovadores y atraer inversión en I+.D. Esta deducción fiscal, entendida como un derecho cuando se cumplen los requisitos legales, les permite hacer una planificación a medio y largo plazo, siempre que, por supuesto, haya seguridad jurídica y que no haya cambios repentinos a peor, o que, por ejemplo, otros ministerios bloqueen su aplicación, como está ocurriendo actualmente con Hacienda, cuando se dedica a perseguir a las empresas por utilizar estos mecanismos. ¿Defenderá, por tanto, su ministerio ante Hacienda una exclusión del límite del 15% para las deducciones fiscales por I+.D., como ya ocurre en otros países con tipos mínimos, como Estados Unidos? Estos incentivos no suponen ni 300 millones de euros al año, 224 para ser concretos en 2018, en el presupuesto de beneficios fiscales, dotado con 57.000 millones de euros, frente a los 5 o 6.000 millones de euros que invierte Francia para la misma partida. Como le decía, la mayoría de los países del entorno de la OCDE disponen de incentivos fiscales a la I+.D. Países como Alemania, como sabrá, los ha implantado por primera vez este año con un presupuesto de 1.250 millones de euros como estímulo para fomentar la innovación empresarial ante la posible recesión. La realidad es que la existencia y disponibilidad de este tipo de incentivos es un factor que tienen muy en cuenta las compañías al decidir las estrategias de internacionalización de los centros de I+.D. y los países donde se establecen, como también bien ha indicado. Tienen un fuerte poder tractor de inversión y colaboración con pymes y son captadores de la inversión extranjera, que es común en los países de la Unión Europea y que además está asociado a empleos cualificados que generan rendimientos en Seguridad Social e IRPF. Esta posibilidad de que se elimine la deducción en el impuesto de sociedades tiene el potencial de dañar gravemente la inversión privada en I+.D. haciendo así un flaco favor al desarrollo de la economía española. La deducción por realización de actividades de I+.D. Es considerada una de las principales vías para incentivar la innovación empresarial. Además, es un sistema objetivo y al alcance de todas las empresas, independientemente de su tamaño, su sector o su actividad. Todas pueden aplicar este tipo de deducción. Por otra parte, los presupuestos generales del Estado han reducido las partidas de ayudas directas, créditos y subvenciones en torno a un 30% respecto a los de hace una década. Y de esta proporción tan solo se ejecutan la mitad. El resto queda inutilizado. Eso cuando no es la propia Administración la que lo rechaza. Porque sectores como el biotecnológico y el aeronáutico, muy intensivos en I+.D., a largo plazo no pueden acceder a estas ayudas en muchos casos por no cumplir los ratios de endeudamiento. Es decir, que proyectos que son aprobados técnicamente por su carácter innovador y que podrían ser llevados a cabo por empresas españolas generando empleo cualificado, se quedan sin financiar porque las condiciones impuestas son inabarcables para las empresas de este sector. No hay más que ver la financiación otorgada por el CEDETI al sector biotecnológico que apenas supuso el 2% del total concedido en 2019, fuentes del propio CEDETI. En definitiva, el dinero que se pone sobre la mesa, pero con unas condiciones imposibles, para muchas empresas. El formato de ayudas en forma de préstamo supone una pérdida de competitividad frente a países de nuestro entorno, donde se opera principalmente con ayudas a fondo perdido. En relación a esto, en su programa también del PSOE Unidas Podemos, hablan de aumentar sus partidas de inversión directa respecto al peso relativo de los créditos. Le pediría que nos explicara, por favor, cómo tiene planteado hacerlo, a qué sectores y con qué facilidad. En qué plazos van a ofrecer ustedes estas ayudas y si van a tener que esperar las empresas los enormes plazos que afrontan actualmente. Con qué estabilidad van a contar a medio y largo plazo y si van a crear herramientas específicas para pymes y sectores intensivos en I+.D. Si con todo este panorama aún nos estamos planteando suprimir o limitar los incentivos a la inversión privada en I+.D+, Así, el Ministerio de Ciencia e Innovación, además de parecer un ministerio de segunda en este Gobierno, resulta el ministerio del sinsentido absoluto. Muchas gracias. 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 Gracias.